Buenos días amigos, aquí como siempre con la afición al palomo ladrón. Otra captura más, esta es una palomita que tampoco traía celos, ha entrado por hambre, pero vamos, la han traído. Y nada, pues han hecho un trabajo bastante bonito, pero me falta el palomo zambo de esta mañana. El palomo posaba y salía, no sé qué le ha podido pasar, no tengo ni idea, porque el palomo normalmente estaba bastante tiempo aquí. Como hay gatos, hay águilas calzadas, hay gente que los plomea, puede haberse entregado, no sé. Algo le ha pasado, aquí tenéis otra captura, o puede ser que aparezca, no lo sé. Pero normalmente el palomo pasa, sale y entra, sale y entra, no pasa mucho tiempo fuera. Así que esperemos que no le haya pasado nada. Como sabéis ya otras veces me lo han matado, con la escopeta de plomo. Venga, saludos.